Una vez le he entregado 700 mil dólares para la compra de un terreno en Chavimochic a nombre del señor Miyabuzuku, que era de Popular y Porvenir. Entonces yo, Miyabuzuku compra un terreno en Chavimochic. Mori quería hacer ahí, tener unos terrenos para que el día que se retirara, me dijo a mí, voy a tener una tierra para poder cultivar y dedicarme a la agronomía, que era su hobby. Entonces me dijo, entregué el 800 mil dólares a Miyabuzuku. Y yo saqué 800 mil dólares, entregué a la suite donde estaba ahí y le entregué en presencia de Fujimori a Miyabuzuku los 800 mil dólares. Pero dígame una cosa. Sí. Usted, un oficial con una preparación evidente en el campo de la inteligencia, al entregarle a Fujimori estos recursos que provenían de una fuente no lícita en este caso, ¿Usted tenía conciencia de que Fujimori estaba cometiendo un delito? Pero obviamente, señor presidente, claro que sí. Por supuesto que tenía conocimiento. O sea, no puedo decir que no tenía conocimiento. Si le estoy entregando yo 800 mil dólares para un gasto, estamos haciendo esta simulación de documentos, se era consciente. Se era consciente. O sea, yo acepto mi responsabilidad en lo que me corresponde. O sea, no estoy negando mi responsabilidad. ¿Por eso usted exige que ven? Por eso es que yo planteo que yo cumplí sus órdenes y en todo caso hay una coautoría, porque él es el que me dio las órdenes y yo las ejecuté. Y digo yo, señor, usted venga y respondamos los dos ante el país. No solamente mi persona, sino usted. Porque al fin y al cabo, yo entregaba dinero y entregaba dinero. Nunca parezco recibiendo dinero. Pero siempre he entregado, uno, dos, todo el esfuerzo que yo he hecho, que yo les he explicado, que es en el poco tiempo que ustedes generosamente me han escuchado, todo ha sido para que el señor fuera reelegido presidente, para que no hubiera la vacancia de la presidencia, para que tuviera mayoría parlamentaria, para tener el control del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, del Jurado Nacional de Elecciones, tener una buena relación armoniosa con la Fuerza Armada, con la Policía Nacional, con la Comunidad de Inteligencia, con los medios de comunicación, todos sus fueros no eran en mi beneficio, eran en beneficio del señor.